Cuando uno entiende que la salvación es el proceso en que Dios nos restaura para poder llegar a ser el tipo de persona que Dios tenía en mente, cuando nosotros entendemos que somos seres rotos, esto nos pone en un plano de igualdad con el no creyente. A mí me viene a la mente ese pasaje que hay de aquellos leprosos que cuando hay el sitio de Samaria se estaban muriendo de hambre y dicen, vamos al campamento... No tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder la vida, ya no nos queda mucha. Vamos al campamento de los... no sé si eran los sirios. ¿Eran 10 leprosos o 4? No eran 10, los 10 leprosos eran aquellos del Evangelio. ¡Uno leproso! Unos cuantos, un grupo, un grupillo, una banda. Pero lo interesante... Los leprosos. The lepers. Sin inglés todo queda mejor. Los leprosos van al campamento, ya sabéis, la historia, ya ven que no están los sirios y dicen, hey, no nos podemos guardar estas noticias, hemos de compartirlas con la ciudad. Pero lo interesante es que simplemente nosotros somos leprosos o somos gente rota en proceso de restauración que podemos empatizar con el dolor y con las necesidades del mundo que nos rodea porque estamos tan rotos como ellos. Yo soy un gran admirador de Alcohólicos Anónimos porque tengo un amigo que participa. El típico. El típico primo. El típico primo que tenemos todos. Qué bonito. No, pero cuando Alex y yo íbamos a Alcohólicos Anónimos juntas... Sí. ¿Te acuerdas? Sí, para orar por ellos, ¿no? Claro. Yo los llevaba en coche. Un saludo a Brenna Manning. Oye, Brenna Manning, qué bonito. Sí, sí. Él me recomendó el libro de El Impostor y es una maravilla. No, es que cuando te conocí... Es el primer título que le vino a la cabeza. Tiene que ser consciente. Perdón, Alcohólicos Anónimos. No, 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 pero bromas aparte. Sí que soy fan porque en Alcohólicos Anónimos el poder restaurador nace de la debilidad y la vulnerabilidad. Es decir, yo soy un alcohólico que ayudo a otros alcohólicos desde mi realidad a ser restaurados. Entonces, ¿cómo cambia la evangelización cuando yo soy el superior que voy al inferior al que está moralmente perdido, al que está moralmente por los suelos y yo con mi justicia me acerco para llevarlo a la verdad y cuando me acerco como un ser roto, vulnerable en proceso de recuperación, en proceso de restauración y puedo entender tus dolores porque participo de ellos. Es diferente. Es decir, uno es el plano de la superioridad moral que tanto rechazo provoca en la sociedad, el otro es el vulnerable que se acerca a otro vulnerable que puede entender sus rupturas, su dolor, porque lo está viviendo, lo está experimentando y puede traer esperanza. ¿Verdad? Entonces... Me encanta eso. Mañana tienes que predicar. Hablamos de eso. Mañana hablamos de eso, sí. Los leprosos. Es que es así, tío. Si no, nos rechazan. Es que si no... Perdón. No, pero fijaos que... Estoy enamorado de esa idea. No, pero es bestial porque esos días estaba leyendo el libro de Hebreos del que igual también habéis enseñado y también habéis enseñado en la Academia de la Biblia y me encanta la idea del sumo sacerdote, ¿no? Que dice que él, como expresa él mismo de todo tipo de debilidades, puede ser compasivo y misericordioso con los que lo pasan mal. Entonces, bueno, este concepto de la vulnerabilidad como fuerza, si vais a las TED Talks de YouTube veréis que la de Brené Brown sobre la vulnerabilidad es una de las más vistas, ¿no? El poder de la vulnerabilidad. Pero bueno, aparte de esto... Solo quiero decir que has dicho TED Talks, lo he dicho muy bien y luego has dicho YouTube. Sí, claro. Elige tu aventura. O YouTube y TED Talks o TED Talks. Los que vais a las TED Talks y veréis en YouTube a la Brené Brown. El poder de la vulnerabilidad. Sí, The Power of Vulnerability. Para que quede claro. Titula lo, Guille.